Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranja o en flor. Y en esa calle, destino, ayer perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud. Que me ha dejado cobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho tanto dolor. No dolor de vieja arboleda. La canción destina dejó un pedazo de vida. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? 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 No. No.